Fue en los bailes de la vida en un bar a cambio de pan que mucha gente buena hizo bien la profesión de tocar un instrumento o de cantar sin importarle si el que pagó quiere oír Fue así, cantar era buscar el camino que lleva hasta el sol llevó conmigo el recuerdo de lo que yo era para cantar nada era lejos Yo era feliz hasta subir los sueños en la caja de un camión Y fue así, con la ropa enlodada que el alma repleta de amor todo artista debe ir donde el pueblo está Si fue así, así será cantando resucito y no me canso de vivir ni de cantar Cantar era buscar el camino que lleva hasta el sol Llevó conmigo el recuerdo de lo que yo era para cantar nada era lejos Yo era feliz hasta subir los sueños en la caja de un camión Y fue así, con la ropa enlodada que el alma repleta de amor todo artista debe ir donde el pueblo está Si fue así, así será cantando resucito y no me canso de vivir ni de cantar ¡Suscríbete al canal! La, 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 la... La, 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 la...